Será el tango, será folclore, será un blues, un writing blues Porque cuando estás triste, buscas la luz Será cuantito, será fusión, serán las ganas de un rock and roll Porque cuando estás solo y triste, buscas un cacho, un cacho de emoción El blues de la realidad cordobesa, me va a abrumar El blues de la realidad cordobesa, el blues de la realidad cordobesa es nacional El blues de la realidad cordobesa, aunque no quieras, te va a contaminar Es mucho más largo, pero lo voy a faltar acá